Sí, señores. Aquí estamos, final femenina contra Revolution vs. Abruzol. Están celebrando, recibiendo la premiación. Todo en este torneo fue unas cosas muy alternas. De una vez se hizo la premiación. Parece que por el tiempo están los campeones de la Open, unida a los OZO. Se hizo la premiación de una vez. Y acá apenas va a empezar Revolution vs. Abruzol. Vamos a intentar ubicarnos un poquito mejor. Abruzol va a jugar de negro. Revolution vs. Fucsia. Bienvenidos a los que apenas llegan, esto es final femenina nacionales a Pudu Ultimate. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Gracias por ver el video 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 Un saludo Gracias por ver el video Este frío Gracias por ver el video Esto es Seguimos Y eso está Y eso está 3-1 a favor de Revolution Acá estamos No, no se me vayan Estamos en tiempo de pool Se están tomando No, 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 no No, 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 no el marcador gracias a todos los invitamos a compartir la transmisión estamos en vivo y en directo desde la línea se pone 3-2 favor de Revo a sentar acá Es que tiene este disco, no ve por acá. Continúa, tal vez hasta el disco. Valeria, aquí la anda, manda el largo. No atrapa el disco, no hay ningún llamado. y ahora tiene la posibilidad de anotar aerosol, tiene la táctil, está muy lejos, está desde la zona, pero esta es la posibilidad. Tiene la posibilidad de anotar aerosol, tiene la posibilidad de anotar aerosol. Tiene la posibilidad de anotar aerosol, tiene la posibilidad de anotar aerosol. Tiene la posibilidad de anotar aerosol y de nuevo levanta aerosol. Ahí el trabajo está, tratar de conectar ese pase largo, ese pase largo para quedar, si se cae, o cerca de la zona de anotación, es el equipo que va a levantar para que sea más complicado los avances que el mundo más difícil realizar el gol. Hay un don en este momento. Gracias a todos, se nos presenta en la audiencia. Compartan la transmisión. Estamos en una presentación de la Hacienda Supernord en Colombia. Ahora sí, señoras y señores. Se vuelve. Sigue 3-2 a favor de Rebo Ataca de los Soul de negro Saca un forehand Buen corte, seguridad en el disco Intenta salir las chicas de Air Soul de su zona La muy largadora de Valeria que se flota Se flota, se flota Vamos a ver quién la salva Se cae el disco Parece que hay un llamado Bienvenida Daniela Jiménez Gracias Laura Ramírez Gracias a todos los que estén mucho convicados Sus A-3-2 a Ford Revolution Aerosol final Femenina Aquí en Nacional de Sahud 2018 El llamado es retractado El tiempo fuera Y pide tiempo a Air Soul Es muy importante Es muy importante La quinta pide tiempo a Air Soul Un beso En Anacrón Buen cortesias ¿Cuánto quedó el oso? Pedrito 13 Confirmado, gracias 3-9, gracias 13-9 a favor de Oso, terminó el partido Lo final ¿Cuánto quedó? ¡Vamos, Laura! La fue Garos Revolution Se la peguen en el dom pero prefirió tocarla al fondo y lo hace muy bien Está a pocos metros de la línea, va a notar Revolution Con la presión de Garosol encima Tres puntos, mis señores Se pone 4-2 No se pone 4-3 14.9 14.9 el oso 14.9 el marcador este está 4.2 a favor de Revolution que todavía no termina Nacional está justamente 18 en vivo ahora va a ser el pull Revolution Toca bien a Chica de Río un problema de Aerosol y se va a Aerosol en el ataque Aerosol ataca en estos momentos está ventillando un poquito y eso hace que el disco se torne un poco loquito es buena atrapada está más o menos unos 10 pasos de la zona de anotación lo intenta lo busca y hay un llamado que pone Aerosol que lo toca al extremo izquierdo lo hacen los cortes para anotar que intenta anotar Aerosol lo hace a la punta derecha y logra bloquear Revolution cae el disco al piso estos son nacionales son nacionales ajunto 2018 para ustedes en vivo en vivo mapa santos torres con el disco santos que abre muy lejos muy lejos ahora el equipo de Aerosol tiene el disco va a reponer desde allá desde la línea no es fuera disco bonito si lo vieron aquí los que ya vuelvo ya vuelvo aquí estoy otra vez aquí estoy que es punto que es punto de Revolucion, sí señores, hay un llamado de travesía, 10 puntos para Revolucrobasia y eso se pone 5, 2, 5 arriba de Revolucrobasia Estos son nacionales a Hugen Vivo 2018 por aquí en Pruchanka en línea, lo están viendo en estos momentos bienvenidos a los que apenas llegan, esos finales nacionales a Hugen Vivo femenina en estos momentos entre Revolucion y Aerosol, Revolucion va arriba en el marcador 5, 2 contra Aerosol voy a hacer el Pool Revolucion que acaban de anotar sí señoras, sí señores, esto es Hultimate ok nacionales a Hugen Vivo 2018 en vivo por acá por Chanka en línea, para todos vamos empezando a dar un poquito un poquito los dos Juegan las chicas de Rebo El llamado En toda la punta Casi no llegaba Estiradito Estirado Ahí donde me gustan a mi las levantadas 10 puntos Y de eso se trata Punto Revolution 6-2 se pone esto Arriba Revolution Estos son nacionales a Hood 2018 en vivo Subiendo por Chancla en línea Tiempo de pool Para todos ustedes Estiradito Va a ser el pool Revolution Yo voy a salir del pool me guisa a ver en fuera hacer un disco es fuera y ahora repone en fin así 2 0 un 0 ag muy larga, se la están tirando y sabemos que era, que no llega esas zancadas no le dan debe estar agotada ya de todo este trajín de todo este torneo mucha exigencia física sí señores estos son nacionales Ajust 2018 con todo el cariño para todos ustedes por chancla en línea, en vivo desde Bogotá final femenina 6-2 a favor de Revolución que ataca a Russo me engañó, me engañó y nos engañó a todos ahora se sale largo la atrapa, la atrapa la que se da, no como se me cae ahí 3 puntos para Aerosol y se pone 6-3 a favor de Revolución logra remontar un poquito reponerse el marcador a Aerosol con el que podamos decir saludos, saludos a todos ustedes saludos, saludos a todos ustedes aquí estamos entonces vemos un golpe que recibió Alejandra yo ganó necesitamos Salts p 6-3 al s Pula Pago Velasco, el matador es 6-3, arriba, rey. Seguí para parado así, vamos a probar, a ver qué le perdían. Vamos a hacer el puladero. Vamos a hacer el puladero. Esa es la cancha, Gina Cartagena. Vamos a hacer el puladero. Vamos a hacer el puladero. Vamos a taparlo. Vamos a hacer el puladero. Vamos a hacer el puladero. No lo consigue, busca a su manejador, que es Cartagena. No completa el swing. Buena la defensa. Gina con el fake. Un back que lanza al espacio y atrapa cómicamente. Es punto para Evolución. Señores, esto se pone 7-3. ¡Tres! 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 Nos invitamos a que compartan esta transmisión. Estamos desde la línea en el Torneo Nacional Ajuv 2018. Mancadores 7-3. Vamos a hacer el Pool Revolution en estos momentos. Mancadores 7-3. 10 puntos, sí señor. Pero Soul, que descuenta para ponerse esto 7-4 a favor de Revolution. Susos nacionales Ajuv 2018 en vivo. Saludos a Juan Carlos Arango, Adriana Cobal, Andrés Cobal, Arrito, Marlon López, bienvenidos. Juan Carlos Arango, Germán, Andrés Flores, Andrés Cañón, Marlon López, Diego Noríguez, Natida, José Fernando Pineda, Orrego, William Pérez, Anagón, Keila Sobe, Alicia Escobar, Anaya, Tania Castañeda. Saludos a quien le quieres enviar un Forja de Corazón. A quien le quieres un Forja de Corazón. Va a ser el Pool Aerosol. Acaba de notar. Esta está 7-4 arriba. Revolution. Esto es última ahí, señores. Guerra en el Pase. No logra llegar al Pase que tiraba Mertagena sacando polvo y todo y ahora el disco pasa a ser de Aerosol. Y aquí tenemos el FIPE al Paseo de Carlos Arango. Esto también es decir, el FIPE a don Carlos Arango. Yo soy un feminista en marcador de 7-4. Haciendo las breveses, los franceses están abiertos directos relacionados a los agresistas. ¿Qué fue el FIPE en el momento? ¿Qué fue el FIPE en este momento? Ahora soy un guión de revo. En canadón. La revo. ¿Qué fue el FIPE? Se va a pasar al Paseo de los Estados Unidos. ¿Qué fue el FIPE? ¡Qué fue el FIPE! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señor Sebastián Delga, bienvenido. ¡Que bueno! ¡Buenas! Se quito el gallino. ¡Gracias! 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 ¡Guacir! ¡Está quedan sul! ¡Gracias! ¡Ibeth! ¡Bienvenido! ¡Ahí venido! ¡Gracias! 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 ¡No teboxas! Agua! 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 Ag ¡Suscríbete! 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 ¡Noagrama! ¿Mobilell? ¡Le levanta REVOLUTION! y es punto hay un llamado parece ser parece ser que a Valeria le salió el hombro parece ser el hombro o el codo hay una lesión fuerte parece ser a Valeria que se ha lesionado pide Mauricio la ayuda de alguien se retuerce el dolor Valeria la chica al parecer dice que hay que llevársela allá algo le ocurrió a Valeria gracias Eider Baldi así también fue cuando me lesioné y no volví a jugar la última el hombro estamos esperando para confirmar si es el hombro o el codo ese partido está 7-4 a favor de Rebo ¿sabes cuál es? El segundo que vemos parece que es el codo. Laura, perdón que interrumpo, el codo. Se lesiona el codo, parece Valeria. Esperamos que no sea muy grave. Usamos el codo. Y la jugadora de Androzoi, que es doctora, les pide a todos que y a la ayuda de los paramédicos que se lleven pronto a Valeria. Gracias por ver el video. Sí, parece que es el codo que se ha lesionado la jugadora de Revolution. Una de las gemelas, ¿no? ¿Cuál de las dos fue? Valeria. Valeria, la gemela, se acaba de lesionar. Parece que fue fuerte. Una lesión en el codo. Se ha interrumpido el partido en estos momentos. A ver si la batería nos alcanza para todos. Se ha interrumpido el partido en estos momentos. La sacan de la cancha. Ustedes ven allá. Caleb, te cuento. Le acabas de llegar. Una distancia de Gina para Valeria. Valeria al parecer cae mal y se le tuerce el codo. Estamos por confirmar si es una fractura, si solamente descolocación, pero creemos que es una... La sacan a Valeria. No lo confirmamos 100%. Estabas de la cancha. Si de bien. Tu cobrante lo detrás. La alma. El cruz cuenta con que es una fruta, que es una fruta, la fruta de la pobreza, porque sí ya puede ser a todos los... ... Gracias a todos. Estos son los nacionales Aful 2018. Estamos en vivo en directo. No está baja la temperatura. También es una baja importante para Revolución. Es de problemas. Y pues la amistad que está... Maméria Cárdenas, jugadora mundialista. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el capital de la jugadora? Mucha apuesta para allá. Estamos en medio tiempo. Las recursos de la gente no tenemos todo el partido. No lo llevamos. Le quiero hacer el escándalo de la jugadora. Una vez empezó a hacer la jugadora. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la jugadora? ¿Qué es la jugadora? ¿Qué es la jugadora? Sí. ¿Qué es la jugadora? No. Porque yo que comienzo a lo que conmigo. ¿Comodo el plazo del implementito? ¿Cómo se le viene? Si fuera de manejo. Si fuera de manejo. Si fuera una personal. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Va a irse con la prioridad? Sí. Y que cuando se acomoda. El condón se pueda romper. Porque el condón está alquilado. Se acomoda. Podría que esté tan listo. Gracias. 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 Retimos acá al lesionador Valeria del Equipo de Revolution. Se va a iniciar el segundo tiempo Y esto está 8-4 8 para el equipo de Revolution 4 para Air Soul Central Pool entonces De Revolution 4 para el equipo de Revolution La zona llena la punto. Lina, hay un regalo. Lina, hay un regalo. Gracias. 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 Hay una violación. Un trabajo de los Game Advisors. ¿Ya, Melita? Dale, un punto abierto. Ya vamos con el zoom. Nos vamos con el aerosol. Y, por favor, vamos con el aerosol. ¡Eso, gente, tú! Vamos a ver el sol. La atrapa y es un punto. No alcanzo a atraparlo. La guerra en el pase Revolution, ahora el disco es para Aerosol. El es punto de Aerosol. 8-5, sí, señores. Parece que fue una lesión de Valeria en el codo. No se sabe exactamente qué fue. En pantalla el ataque de Revolution, a punto de obtener un nuevo título de Secretaría Internacional. Todavía no se acaba, todavía queda bien. Es pool para aerosol. Todavía no se acaba, todavía no se acaba. Está acá, Revolution, y es punto, Revolution. Pon el marcador 9-5. ¡No se acaba! ¡No se acaba! ¡No se acaba! ¡Gracias! 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 Aca Karazoo es un buen bloqueo y logra recuperarla Karazoo ese disco que quedó flotando en el aire que bonito esa es con fuerza de corazón y es un todo Karazoo no quiere perder obviamente van 6 9 por favor la revolución que son nacionales a jugos de 2018 en vivo va a ser el pool es fuera se va a reanular el ataque a pocos metros de la línea y lo pela ahora levanta al sol no 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 Hola Luisa, hola Yacela, hola Valentín, Valentín tenito, no soy seguro de cuánto en la fiesta 96, bienvenida Manuela, David González, Valentín Ocampo, hola Lili, Lili, saludos a ti allá en Barcelona, un abrazo gigantesco a toda la gente, vamos a decir, a todos los que están conectados en España, pues vamos a hacer un abrazo para ti y gracias por esta mañana, porque comparto la transmisión, este es un tiempo pedido de Revolución. Saludos a toda la comunidad de Última de Nibaque, Tolima, un abrazo para Geraldine Cano, y juega Revolución. Un llamado, sí, señora, parece que es de PIC. y eso sigue 9-6 a favor de revolución que son nacionales a jugos de 2018 femenino final y es punto de revolución se pone 10-6 este partido un saludo a toda la gente en Cali 16 a favor de revolución señores y señores ya es difícil de remontar este resultado para aerosol creo yo allá en Cali abrazo para Leo Hernández allá en Argentina mi hermano Juanita Gómez Juanita Gómez Juanita Gómez el marcador es 10-6 10-6 arriba de él sale el fútbol ¡Llega! 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 alcanzó a tocar el equipo de Revolución una chica y el frisbee cae ahora el turno es de la notación 19, 11, 6 el espíritu a los sol siempre las ganas arriba de Medina Medina Dinamarca abrazo a toda la gente A ver si a toda la gente es mi vida es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Un abrazo para vos, Calero, bienvenido siempre. Tiene 11, pero son 6, estamos cerca del final. Staff, hola, ¿sabes qué tiempo queda? El 5 para Soft. 5 minutos para Soft Cup. Confirmadísimo, entonces ahí está el tiempo, Juanis, Gómez, todos ustedes. 5 minutos para Soft Cup. Que buen pool, hasta el fondo. Estamos en Sof. Está acá el sol. Un llamado. Un llamado. Un llamado. Que buen pool. Un llamado. Un llamado. parece que la cueja afuera se juega de la línea ahora está acá Aerosol punto para Aerosol 11-7 se pone este partido y se pone este partido esto está 11-7 arriba a Revolution estamos en tiempo de pool acaban de anotar las chicas de Aerosol recién en pool las chicas de Revolution que atacan en este momento en el parecer son las próximas campeonas de esta Nación a la JUT 2018 la guerra revolución 12-7 12-7 si señoras y señores parece que ha terminado campeona de este Nación a la JUT 2018 campeona de este Nación a la JUT 2018 escrever este Nación a la JUT odds Gracias. Gracias a todos ustedes, la realización de la iniciativa. Campeonas Revolución. Esto es lo que se vive en ese momento, Nacional de San Juan 2018, llegando al final. Campeoneloso, Campeon Revolution. Y en Mixto, campeones, ¿quién quedó en Mixto? Macondo de Medellín, contra voltaje, campeón Macondo. Open, campeón El Oso. Y campeón, ustedes lo presenciaron también, Mixto Revolution. Esto es Chancla en línea. Muchas gracias a todos ustedes desde Bogotá. Nacional de San Juan 2018, en vivo. No siendo más, yo me despido. Soy Chancla en línea, Nacional de San Juan 2018, desde Bogotá. Próximamente, desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, muchachos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí conectados. Esto es con las uñas, con las chanclas. Chau. Una próxima oportunidad, Nacional de Saúde, en vivo. Chau, chau.